Vamos a la parte del chisme que a muchos nos encanta y es que ¿qué creen muchachos? Este fin de semana a través de redes sociales se viralizó una pelea entre fanáticos en pleno concierto de Bad Bunny en Dallas Cejas. Bueno, aquí vemos esta pelea que ya son varias personas. Cabe destacar que inició con dos mujeres, después se fueron sumando más y las autoridades por supuesto que intervinieron en esto para separarlas. Y ahora el reporte es que pues sí, fueron detenidas, pero que bueno, finalmente fueron liberadas bajo fianza después de unas horas. Imagínense que estés en un concierto y de pronto te toque esto, el público obvio que no sabía a dónde ver.